Saludamos a todos los santos de Dios. Cada día es un milagro estar vivos. ¿Cuántos están contentos de estar vivos? Es un milagro de Dios, de la gracia de Dios. Cuando el Pastor Vicente habló de la partida de una hermana de 40 años, no sabemos, pero al parecer no estaba enferma. Pero una vez más les digo, no necesita estar enfermo para morirse. Hay gente como mi mamá, que las 10 plagas de Egipto le quedaron chicas porque sufrió una cantidad de enfermedades y vivió hasta los 89 años. Una vez ella se electrocutó y le salía la sangre por las yemas de los dedos, se cayó de espaldas, estaba llena de mangueras y todo y vivió hasta los 89 años porque nadie se va de esta tierra cuando quiere, sino cuando Dios termina su tiempo con ellos. Así es que mi hermano, amar la vida, a disfrutar la vida, a regocijarnos en el Señor por las cosas que Dios nos ha dado. Algunos de nosotros estábamos supuestos a no vivir tanto, pero Dios tenía otros planes con nosotros. Yo les he contado a ustedes que hace, en el 2013 yo sufrí de hepatitis, después me dio pancreatitis, tres accidentes de tránsito, dos veces el COVID, con problemas del manguito rotador en los dos brazos y el doctor me dijo, a ti te falta tener un hijo, no más con todo lo que te has pasado. Porque me estaban poniendo así una aguja de este porte, aquí en el hombro, se llama infiltración y no te lo ponen con anestesia. Y las enfermeras estaban pensando en cualquier momento, había dos enfermeras sujetándome porque pensaron que yo me iba a desmayar. No soy valiente, pero empecé a pensar en otras cosas, en lo bello que es estar vivo, lo bello que es disfrutar la vida. Y pensando en esto, que hemos estado hablando del gozo, quiero pedirles que vengan conmigo, por favor, al libro de primera carta del apóstol Pablo a los tesalónicos o las tesanolicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo aquí hace una exhortación a estos hermanos. Capítulo 5 de primera tesanolicense, versículo 12. Mientras usted lo busca y lo tiene allí. Quiero decirles que no hay nada más lindo y bello que disfrutar de todas las cosas que Dios nos da. Para Dios no hay nada pequeño. Todo lo que Dios nos da es un acto de la generosidad de Él. Estamos vivos porque Dios es bueno y generoso y nos ha extendido la vida. Algunos se sujetaron a la vida, algunos no tenían que haber nacido y sin embargo han nacido. Algunos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Y aquí estamos. Algunos nos dijeron, como en mi caso, cuando tenía como 18 años, me dijeron que yo iba a ser alcohólico. Y por la gracia de Dios, en estos 66 años, nunca he sido alcohólico. Otros me dijeron que no iba a terminar los estudios. Y por la gracia de Dios terminé. Es decir, es como que cuando tú sentencias a alguien, le das una sentencia a alguien, es como que Dios dice, eso es lo que dices tú, vamos a ver qué te digo yo. Dios cambia. Dios cambia las cosas. ¿Recuerdan al hombre, el ex endemoniado de Gadara? Recuerdan que había un hombre que andaba por los sepulcros, endemoniado, y el diablo le decía, este no lo libera a nadie. La gente le tenía miedo. Sin embargo, el Señor tenía una sorpresa para ese hombre. Cuando apareció Jesús, Él lo liberó de todos los demonios. Y Él le dijo, Señor, te quiero seguir. Y Él le dijo, no. Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y lo mandó a Decapolis. Decapolis significa diez ciudades. Dios lo tenía siempre considerado como el hombre que llevaría el Evangelio a diez ciudades. Pero el enemigo le mintió y lo engañó, haciéndole pensar que su vida estaría situada en un cementerio. ¿A quién le vamos a creer nosotros? ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que dice el enemigo o a lo que nos dice Dios? Por eso es importante cuando escuchamos tomar una decisión. Y una vez que tome la decisión de creer, tiene que actuar. No basta solo con creer. Hay que actuar sobre lo que cree. ¿Tú crees que Dios te puede dar un trabajo si lo necesitas? Pues levántate temprano, arréglate como que te vas a trabajar. Así ese día no lo encuentres. Pues si Dios quiere darme un trabajo me lo va a traer hasta la casa. Aquí yo me permanezco acostado. Me van a golpear la puerta como a las tres de la tarde. ¿Usted necesita trabajo? No, mi hermano. Dios se mueve con los que se mueven. Dígame una cosa, de verdad. ¿Usted cree que Dios podía botar las murallas de Jericó? ¿Así? ¿Sí o no? ¿Las podía botar o no? ¿Y por qué mandó a Josué a dar vuelta una vuelta cada día y el séptimo día siete vueltas? Porque la fe requiere de acción. La fe requiere de acción, de accionar. ¿Me hago comprender, queridos hermanos? Todas las cosas en el reino funcionan así. Tú lo crees y lo actúas. Dice el Salmo porque creí y actué. Es decir, si tú crees que Dios te perdonó, vive como un perdonado. No lo veo muy convencido. Amén. Tiene que vivir como un perdonado. Si usted cree que Dios lo salvó, tiene que vivir como un salvado. Bueno, la escritura está llena de pasajes así. Muy bien. Dice tener fe, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, tiene que haber una gran diferencia, ¿verdad? Pablo, escribiendo a los tesanolesenses, primera carta, capítulo 5, verso 12, dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ay, 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 ay. ¿Cuánto apreciamos a alguien que nos amoneste? ¿Ustedes han visto la cara de alegría que tienen nuestros hijos cuando les llamamos la atención? ¿Ustedes han visto la cara que ponen los hijos? gracias mamá porque yo sé que usted lo hace porque me ama. Gracias papá por no darme permiso para salir. Estoy tan feliz, estoy exultante de alegría. Tengo una hemorragia de gozo de que usted me deje encerrado en la casa. ¿Verdad que no es así? Y Pablo aquí hace una amonestación diciéndonos que debemos reconocer a los que trabajan, a los que presiden y que nos amonestan, que nos llaman la atención, que nos corrigen, que nos disciplinan, que siempre buscan nuestro bien. Sigue diciendo y que los tengáis ¿Cómo? ¿En cuánta estima? Dígalo fuerte. En mucha estima, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Son amonestaciones que el apóstol le está diciendo para que sea una iglesia saludable. Nuestro pastor nos enseñó como por 50 semanas de señales de una iglesia saludable. ¿Recuerdan? Y algo que yo me pregunto y hago un paréntesis es ¿Por qué muchas veces usted y yo somos expuestos a un ambiente espiritual, a una palabra profunda, a una palabra revelada y seguimos siendo las mismas personas? Pareciera ser que nos entra por este oído y nos sale por este otro y nosotros los adultos nos quejamos muchas veces de que nuestros hijos no nos ponen atención pero los adultos también somos iguales solo que somos mayores de edad. Un desobediente niño ¿en qué se diferencia de un desobediente adulto? En nada. En nada. Sigue siendo el mismo desobediente solo que con ropa de adulto. Por eso el apóstol nos escribe estas amonestaciones. Note a dónde voy a llegar porque esto es una amonestación del apóstol inspirado por el Espíritu. Dice también os rogamos hermanos que amonestéis ¿a quién es? Gloria a Dios porque aquí no hay ninguno y ni los que están escuchando a través del internet o los que escucharán este mensaje en el futuro no hay ningún ocioso. Una vez yo hablando sobre los ociosos un hermano me dijo pastor la ociosidad es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. y eso no viene de Dios luego dice que alentéis a los de poco ánimo ¿qué hay que hacer con los de poco ánimo? Alentarlos animarlos estimularlos ¿verdad? Son instrucciones son exhortaciones del apóstol no lo tomemos en poco que sostengáis ¿a quiénes? a los débiles que seáis paciente ¿para con cuántos? para con todos díganme hermano querido ¿alguna vez a usted le ha faltado la paciencia? levante la mano por favor a todos los que nos ha faltado la paciencia a los que no la levantaron los vamos a postular este año al premio Nobel de la paciencia todos los que estamos aquí en algún momento hemos perdido la paciencia ¿sí o no? cuando vamos a un restaurante ¿qué es lo primero que queremos que nos sirvan? a nosotros ¿sí? no estamos dispuestos a esperar por eso que siempre le digo a los muchachos el amor siempre espera no es manzana espera de esperar no estén tan apurados por casarse tranquilo tomen su tiempo oren al Señor que sea un amor más maduro no se olvide que va a vivir con esa persona muchos años ¿con cuántos debemos ser pacientes? entonces tenganme paciencia ahora otra exhortación mirad mirad que ninguno ninguno pague a otro mal por mal antes antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos o sea yo sebo desear para ti siempre lo mejor nunca desear lo malo para ti es malo pensar que alguien pueda desearte malo es mejor ser bien pensado hermano ser mal pensado nos hace mucho daño mucho daño andar dudando de todo el mundo nos hace daño se acercó a mi que intención tendrá me habló que me va a pedir en Chile cuando algún hombre lleva flores y va en la calle la gente empieza a hacerle bromas te portaste mal se hacen muchas bromas cuando alguien le lleva un regalo a una dama a una mujer porque desconfiamos de todo el mundo cuando alguien te da algo uno está pensando que te va a pedir de vuelta que triste es tener esa forma de pensar después que el Señor nos cambió nuestra manera de pensar que triste es pensar que todo el mundo quiere sacar algo de nosotros eso nos hace mucho daño porque nos hace seres desconfiados luego dice el 16 aquí está donde yo quería llegar esta es una instrucción una exhortación están gozosos ah ustedes estaban atentos yo lo hice intencionadamente le quité una una expresión están así mismo como usted lo dijo pero qué tal qué tal si lo mejoramos está siempre gozosos siempre vuelvo a insistir lo que he dicho desde el primer día que el Señor me puso esta palabra en el corazón esto no depende de la carne ni depende de nuestras habilidades y de nuestras capacidades porque es el gozo del Señor y el gozo en el Señor como usted puede entender cuando Pablo escribe gozaos en medio de las tribulaciones como se puede uno gozar en medio de una tribulación de cuando está sufriendo de cuando algo no salió como usted lo planificó de cuando algo no sucedió como nosotros esperábamos tenemos que entender que es una capacidad que nos da el Espíritu no es una capacidad con la que nosotros nacemos es una habilidad que Dios nos da a través de una vivencia una vida en el Espíritu les comenté en la palabra del día jueves por la noche y espero que usted la haya visto y si no la ha visto puede verla ahí en YouTube en la página de la congregación que las Escrituras nos enseñan que en medio de una noche se apareció un ángel y le dijo no temáis porque os doy nuevas ¿de cuánto? de gran gozo nuevas de gran gozo que hoy que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y ahora me pregunté mis queridos hermanos ¿a quién el ángel le trajo esas nuevas de gran gozo? ¿quiénes eran las primeras personas que se enteraron? unas personas como usted y como yo sencillas no fue al mundo político no fue al mundo religioso no fue al mundo importante fue simplemente unos pastores que estaban cuidando sus ovejas a esas personas Dios le plació anunciar el nacimiento de su hijo unigénito pero la anunciación es tan poderosa que lo primero que le dicen no temáis y se dice no temáis porque ellos tenían temor cuando aparecieron el ángel si se nos apareciera un ángel aquí yo creo que saldríamos todos llegaríamos a Washington corriendo de miedo porque no estamos acostumbrados a manifestaciones de esa naturaleza pero ellos el ángel les dice lo primero es cálmense tranquilos no teman les anuncia el anuncio más extraordinario en toda la humanidad eso miren lo que les dice os doy nuevas de gran gozo porque mientras nosotros no veamos lo alejado que estábamos de Dios lo perdido lo entenebrecido en oscuridad nunca tendremos conciencia de lo que significa ser salvo ser salvo nos debería producir un gozo constante permanente en nuestros corazones saber que somos salvos saber que somos hijos amados y aceptados por Dios que cuando uno sabe que Dios lo aceptó uno no anda buscando que las personas lo acepten uno aprende que cuando nace de nuevo lo primero que Dios hace aparte de perdonar nuestros pecados y escribir nuestro nombre en el libro de la vida darnos de su gracia su amor su favor sus dones sus talentos sus habilidades sus capacidades la sobrenaturalidad del evangelio es que Dios nos da una identidad profunda en Cristo y cuando tenemos identidad no andamos buscando tener otra identidad porque ya ahora tenemos la identidad de que somos hijos de Dios y cuando nosotros tenemos ese nivel de comprensión de saber que somos hijos de Dios esa identidad no depende de la ropa que te pones encima ni cuan grande es la casa ni cuan lujoso sea el carro que conduces ni cuánto dinero tengas en tu cuenta corriente Dios sana nuestra identidad no andamos en búsqueda de una identidad Dios ya ahora tenemos la identidad del hijo en nosotros sabemos que somos hijos de Dios y eso sabe que nos da mi querido hermano nos da una seguridad profunda yo he tenido la oportunidad de ver cristianos cuando mueren y ver gente no cristiana cuando no mueren y quiero decirles que la expresión del rostro revela mucho el estado de su alma yo no sé si ustedes han visto cristianos que han fallecido la mayoría tiene un rostro apacible es como que se estuviera durmiendo pero ha visto el rostro el rictus de las personas que parten sin Cristo un rostro duro como de desesperación por no morirse aún usted lo ve en el lecho de muerte la desesperación porque hay gente no se puede ir porque Dios le está dando oportunidad al ser humano hasta el final hasta el final si no solamente vea a los hombres que murieron al lado de Jesús en la cruz el de la derecha y de la izquierda no debería provocarnos una profunda gozo contentamiento disfrute saber que hemos podido venir este día a este lugar a adorar a nuestro Dios lo que pasa que ya es tan común para nosotros es tan común que perdemos la capacidad de emocionarnos que perdemos la capacidad de regocijarnos que perdemos la capacidad de expresar nuestro júbilo nuestro contentamiento nuestra alegría de ser hijos de Dios mi hermano yo he conocido gente que no ha comido en 5 o 6 días cuando viene el hambre no el apetito es distinto nosotros sentimos apetito el hambre aparece después de 3 o 4 días de no haber comido es cuando te duele tu sistema digestivo no porque estás enfermo sino porque no has comido déjame decirte que esa gente come con una avidez de desesperación come y se satisface muy rápido ¿sabe por qué? porque no está comiendo como debe comer que es lento y pausado ustedes saben que los médicos nos enseñan a nosotros los nutricionistas nos enseñan a nosotros que antes de deglutir el alimento que pase nuestro sistema digestivo debemos mascarlo entre 20 y 30 veces porque así facilitamos el trabajo de los juzgos gástricos pero como vivimos tan acelerado no comemos tragamos y ni siquiera disfrutamos de verdad hermano yo le dije y perdóneme lo que le voy a decir ustedes viven una ciudad hermosa nadie dijo amén pero vemos tanto cemento alrededor de nosotros que el otro día buscando un parque en internet me di cuenta déjeme decirle esto que solo en Manhattan hay más de 15 parques pero nosotros no tenemos tiempo para disfrutarlo porque andamos todo el día el corre corre y nos perdemos la belleza de la creación de Dios y no la disfrutamos mientras estaba preparando esta palabra Dios me trajo a la memoria todas estas cosas usted me dirá si pero usted visita está bien puede que usted tenga razón tiene razón porque de hecho yo soy visita lo que yo muchas veces miro es que como usted vive aquí dice en cualquier momento voy y se le pasan 10, 15, 20 años y nunca fue y se perdió el disfrute de las cosas bellas que tiene esta ciudad yo vengo desde el Bronx a través del Bronx River Park de Surgespray Taconic Noxon y llego acá y me disfruto todo el camino para usted es un camino más por recorrer todos los domingos ya ni ve los árboles primero lo disfruto ¿sabe por qué lo disfruto? porque no vengo manejando vengo sentado mirando los árboles la belleza voy a arribar a algo lo natural refleja lo espiritual de la misma manera nos puede suceder con Cristo venimos al culto vemos gentes vemos la calva el que está adelante si se cambió el color de pelo ya sabemos que Juancito va a tocar el piano Jairo va a tocar la guitarra Jonathan va tocar la batería los hermanos Roberto y los demás ahí cantando en el coro los hermanos con las cámaras cantamos escuchamos el predicador y nos vamos luego otra vez la hora 30 o lo que se demore usted en llegar a casa ni ve los árboles no ve nada simplemente ve la cosa de semente y dice ay este este embotellamiento ¿a qué hora voy a llegar? ahora está cerrado no disfrutamos de nada no disfrutamos de la salvación no disfrutamos de la belleza ¿sabe usted cuánto Dios le cuesta preparar a un ministro de alabanza? ¿sabe cuánto tiempo esa persona tiene que estar preparándose ensayándose? ¿sabe usted cuánto tiempo un ministro se prepara para compartir la palabra? y nosotros la boom para adentro y ni siquiera la procesamos porque ya el próximo jueves estoy escuchando otro mensaje y el domingo otro mensaje que no tengo ni siquiera el tiempo para disfrutar el mensaje del domingo pasado no le estoy hablando a usted le estoy hablando a todos aquellos de nosotros que en algún minuto nos pasó eso nos volvimos un pueblo religioso y se nos fue la vida el disfrute por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses y si usted lo lee nuevamente dice está siempre gozosos y está haciendo una exhortación porque al parecer Pablo veía que los hermanos de Tesalónica habían perdido el gozo de servir a Dios esto esto mi hermano es complicado si no vas a servir a Dios por amor y gozoso en hacer eso mejor que te quede sentado porque lo contrario al gozo es la amargura y mi hermano la amargura contamina los ambientes contamina la gente mucha gente afectada por esto y en un mundo donde hay tanto dolor tanto resentimiento tanta frustración tanta incertidumbre necesitamos volver a recuperar lo que nunca debimos haber permitido que nos pasara el servir a Dios con alegría como le dijo el profeta a los sacerdotes de Baal le dijo si vale Dios servirle pero si Jehová es Dios servirle con alegría con gozo hay un descontentamiento crónico una murmuración interminable en el mundo y Dios creó un pueblo para que proclame este pueblo he creado para que mis alabanzas publique para llevar esperanza gozo en medio de tanta tristeza de tanta miseria de tanta muerte de tanto dolor de tanto sufrimiento la vida de Cristo mis hermanos es el tesoro inagotable del verdadero gozo eres la fuente de nuestro gozo nuestro gozo no depende de lo que usted y yo tengamos en nuestros bolsillos nuestro gozo no depende de cuánto dinero hay en un banco nuestro gozo depende de quién es Dios para nosotros yo amo el evangelio ¿sabe por qué lo amo? porque para mí el evangelio es sencillo para mí no es nada complicado ¿sabe quién ha complicado el evangelio? los religiosos para mí el evangelio es sencillo o por lo menos yo lo vivo así tengo un padre que me ama tengo un padre que me suple tengo un padre que me sustenta tengo un padre que me alimenta tengo un padre que me guarda que me sostiene que me corrige me enseña me disciplina un padre que es compasivo un padre que es misericordioso ¿cómo no voy a tener gozo de saber que Dios es un buen padre? ¿cómo no lo voy a disfrutar hermano querido? ¿cómo no lo voy a disfrutar? el Señor mientras estuvo en la tierra siempre fue un hombre un hombre santo pero nunca impuso su santidad a los hombres en el reino de Dios no existe la coacción o las órdenes de comando como un comandante autoritario en el reino de Dios no existe la obediencia forzada Dios no es un dictador de gobiernos despóticos Dios dice si me vas a servir sírveme porque me amas si vamos a hacer algo para Dios lo hacemos porque lo amamos no porque tengamos obligación ¿sabe por qué Dios nos bendice? porque nos ama ¿sabe por qué Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado es porque nos ama? mi hermano para mí no hay mayor placer que saber que Dios me dio algo porque me ama y no porque está obligado en el reino de Dios no puede existir la obediencia bajo presión los hijos de Abba son hijos dóciles obedientes que deben cumplir sus preceptos no por obligación no por miedo no porque se los va a mandar al infierno sino porque lo aman y lo hacemos lo amamos con alegría y con sencillez de corazón venga la reunión de oración si no lo castigo no existe no debe existir eso en nuestras vidas voy ahí porque si no Dios me va a castigar eso es no conocer el corazón del padre veníamos conversando con mi hermano Luis Herrera ya lo molesta él siempre le digo Herrera veníamos hablando de la parábola del padre del hijo pródigo entiendo que el hijo mayor que se quedó en casa no conocía el corazón del padre porque se molestó porque el padre hizo una fiesta aquí me van a entender los padres nosotros nunca dejamos de ser padres así nuestros hijos tengan 50 años puede que nuestros hijos nos superen en conocimiento pueden que nos superen en economía pueden tener mejores casas pueden tener lo mejor que nosotros sin embargo cada vez que compramos algo vamos al supermercado a una tienda estamos pensando en nuestros hijos porque es muy difícil hijo que entienda usted el corazón de un padre a menos que usted sea un padre y hoy está tan complicado el asunto está tan complicado el asunto que en estos días pasados se celebró el día del padre es el día de menos regalos perdonen en nuestras culturas en el día de la madre desborda los regalos y no estoy haciendo un juicio de valor simplemente comentando una situación que ocurre porque sea por culpa de hombres ruines perversos que abandonaron a sus hijos no apoyaron a sus hijos eso no significa que todos los padres son malos entonces como que hay una cultura contra los padres las madres son las heroínas los padres somos los miserables y si bien es cierto hay hombres que han sido perversos ruines han hecho mal han dañado han afectado la vida de sus hijos eso no significa que todos los padres son malos Israel vino a decir como era Dios Jesús dijo ustedes creen que el padre es así ustedes están equivocados yo les voy a mostrar como es el padre y nos puede pasar aún en la religión que cuando nosotros le llamamos a Dios padre lo comparamos con nuestros padres y entonces como le teníamos temor a nuestro papá le teníamos miedo y en algunos casos hasta terror pensamos que relacionarnos con Dios como padre puede pasarnos lo mismo y entonces si no llego temprano al culto si no oro si no ayuno si no diezmo si no ofrendo si no sirvo Dios me va a castigar y perdemos el gozo de entender que nuestro padre es bueno de servirlo con alegría de servirlo con contentamiento porque tenemos metido en nuestro corazón en nuestra mente la imagen de un padre golpeador Jesús nos vino a mostrar como es el padre ustedes dicen que el padre es así yo quiero decirle que el padre no es así como ustedes dicen declarar fe bajo la mira de un fusil es un absurdo Emanuel Dios con nosotros vino a habitar entre los hombres para mostrarnos como es Dios cuando Jesús vino a la tierra Él vino a mostrarnos la grandeza de como es Dios de como es Dios como sirvió Jesús a su padre allí está nuestro ejemplo de como hemos de servir nosotros a Dios Jesús es nuestro modelo Jesús es nuestro ejemplo de como nosotros como hijos debemos servir a Dios Jesús dijo yo no hago nada que yo quiero hacer yo hago lo que el padre veo hacer al padre yo no hablo lo que yo quiero yo hablo lo que el padre habla por esto el padre me ama porque yo hago siempre lo que él quiere pero Jesús siempre hizo la voluntad del padre con gozo padre glorifica a tu hijo como este te ha glorificado a ti en todas las acciones que Jesús hacía manifestaba querer agradar al padre ahora pregunto cuántas de las cosas que nosotros hacemos día a día obedecen a esa manera de actuar de como Jesús actuó cuántas de nuestras acciones cuántas de las cosas en las que nos comprometemos las hacemos por amor y con gozo y cuántas de nuestras acciones las hacemos simplemente porque hay que hacerlas pero perdimos el deleite el disfrute Pablo escribiéndole a los filipenses le habla del gozo constante es la carta del contentamiento es la carta del regocijo es la carta de servir a Dios manifestando el amor y el gozo que sentimos de ser sus hijos y que este Dios es digno de ser servido por amor no crea que estamos tan lejos de caer en un sistema religioso delante del Señor del gozo los siervos deben servirle solo por deleite deleitarnos en servir a Dios deleitarnos en adorar a Dios aún en medio de las lágrimas queridos hermanos aún en medio de las dificultades más difíciles debemos deleitarnos de adorar a Dios de servir a Dios porque si no seremos solo un cadáver que levanta las manos y que la vida ya se fue hace rato fue el reclamo del profeta dice este pueblo mueve sus labios pero su corazón no está en concordancia con lo que sus labios dicen su corazón está lejos de mí cree usted que nos puede pasar eso si no cuidamos nuestra comunión con Dios y algo más profundo nos ha pasado aquí nadie va a gritar un amén porque significaría que se delata pero todos hemos pasado por momentos así mi hermano sin gozo nadie debería servir a Dios porque si no lo hará de mala gana y al hacer las cosas de mala gana corremos el riesgo de desagradar a Dios cuando usted lee Génesis en la ofrenda de Caín y Abel no hay ningún texto que te diga que Dios les mandó a hacer una ofrenda fue un acto voluntario dice la escritura que Jehová miró con agrado con agrado Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín hay ofrendas que hermanos que quedan en el ofrendero pero no suben en memoria de Dios pero hay ofrendas como la de Cornelio que suben para memoria de Dios que hizo la diferencia que hizo la diferencia el corazón yo he escuchado cantar sublime gracia a los más expertos tenores a los mejores cantantes no cristianos pero nunca me he conmovido tanto de escuchar cuan grande es ser en el corazón de una mujer sencilla campesina que lo canta porque lo cree he escuchado a tenores conocidísimos cantar Amazing Grace pero yo sé que están cantando solo una canción lo ejecutan brillantemente en el tiempo en la nota con una voz espectacular pero he escuchado a gente que es sordomuda y usted dice como puede escuchar a alguien sordomudo por los gestos que hace alabar a Dios he escuchado a niños con síndrome de Down cantarle a Dios Aleluya He escuchado a gente en silla de rueda expresarle a Dios devoción aunque no pueda mover sus piernas ni sus brazos pero cantan con el corazón cantan con el alma cantan creyendo que Dios es digno todo lo que Jesús hizo en esta tierra fue motivado por el amor y nosotros de la misma manera de su ejemplo deberíamos proceder con la misma disposición de amar con alegría con gozo de servir a Dios con alegría el servicio cristiano genuino auténtico verdadero es el fruto de una obediencia libre de un siervo que ama con el gozo del Señor al Señor del gozo que lindo cuando entro por esa puerta y los hermanos están sonriendo y dicen pastor no lo hagan solo conmigo háganlo con todos no digo que no lo hacen le estoy diciendo con todos y en cualquier situación hace el año pasado cuando estuve acá se acercó una hermana me dijo pastor me puedo acercar claro le digo que le impide no me dice sabe he estado ocho años esperando darle un abrazo y yo le digo porque tanto porque lo veo tan ocupado y no lo quiero importunar yo le digo está bien no hay problema pero a menos que yo tenga lepra y no la tengo gracias a Dios puede saludarme yo no tengo problema en saludarlo por supuesto como nos simple nos dice el pastor tratando de andar siempre con nuestra mascarilla y todas las cosas guardando las distancias dentro de lo posible y estábamos en la mañana allí en el en el hall y un hermano dice pastor que difícil es sonreír con la mascarilla usted no sabe si me estoy sonriendo yo sé cuando alguien se está riendo ¿sabe por qué sé? porque se le achinan los ojos de verdad a uno se se le estira el ojo hacia el ojo inténtalo inténtalo se nota porque se mueve el ojo ¿verdad? se mueve la cara cuando usted se sonríe se mueven los pómulos de la misma manera cuando uno bosteza se nota aunque usted tenga mascarilla yo me doy cuenta que usted bosteza porque la la mascarilla se mueve oye el pastor se fija en todo no así también me fijo cuando usted sonríe o cree que usted lo hace más santo andar así debemos disfrutar de la santidad con gozo hermanos todo lo que hagamos hacerlo bien en el reino no debe existir la obediencia forzada ni el servicio obligado no es dictadura en la casa del padre en la casa del padre debemos servir a Dios con regocijo con contentamiento con alegría exultando y exaltando a Dios expresándole a Dios la gratitud que tenemos de ser sus hijos y que él es merecedor de nuestra alabanza déjeme decirle algo hermoso el deleite el deleite del Señor el deleite del Señor es llenar con gozo la vida de sus hijos porque ese gozo bueno porque ese esto porque ese gozo no lo puedo producir yo ese gozo lo produce Dios y cuando Dios produce ese gozo en ti él se deleita de verte disfrutándolo déjeme decirle algo que estábamos conversando hoy en la mañana en la mesa y con los hermanos mientras tomaban un té rico con jengibre cuando fui llamado al pastorado yo antes de ser pastor yo trabajaba en una empresa y en esa empresa yo tenía que ir todos los días de lunes a sábado de traje con corbata todos los días pero me acostumbré a ir de corbata de traje pero cuando dejé la empresa y me dediqué 100% al pastorado ¿sabe algo me pasó? yo me compraba ropa pero no me la ponía me compraba ropa nueva un calzado una camisa y no me lo ponía pregúnteme por qué pero pregúnteme si lo estoy autorizando pregúnteme porque no quería ofender a los hermanos por ponerme ropa nueva ¿sabe lo que me pasó? perdí el gozo me volví miserable no disfrutaba lo que Dios me daba ¿nunca te pasó? ¿sabe lo que tuve que hacer? arrepentirme y pedirle perdón a Dios porque luego entendí que todo lo que Dios te da es para que tú lo disfrutes y no tienes por qué esconder porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella vamos a aplaudirle al Señor y me volví un hombre triste imagínate que Dios te da un hijo y tú lo escondes cuando Dios te dé algo no es para presumirlo porque eso sería el otro extremo ¿verdad? pero sí disfrutarlo disfruta lo que Dios te dio disfruta de este nuevo día las escrituras dicen este 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 es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él disfruta lo que Dios te dio un poco más tarde después que termine la reunión los muchachos y algunos no tantos irán a jugar el básquetbol y ¿saben lo que me gusta de eso? que yo los veo como disfrutan del básquet los disfrutan y juegan y corren y saltan y gritan y digo wow estos muchachos digo wow que energía y dicen pastor usted no juega bueno yo alguna vez jugué pero yo con la mente llego a todos lados con el cuerpo no llego a ninguna parte entonces como no puedo ya disfrutar de jugar porque tengo un problema en los hombros con el manguito rotador disfruto viéndolos eso es lo que me sucede cuando vengo del bronx apoquipsis por el camino disfruto la maravilla de la creación de Dios hay un momento en el tacón alto que se ve un valle todo verde es espectacular yo decía le voy a decir al pastor Marcos que un día arriende o compren un drone y graben eso y hagan un video para motivar a los hermanos venir al culto para que alguna vez se enteren que ahí hay un valle porque están tan metidos ahí que no disfrutan de lo que Dios hizo hay que disfrutar todo lo que Dios nos da no dice la escritura deleítate con la mujer de tu juventud no dice la escritura deleítate a sí mismo en Jehová espera en él y él hará y él concederá las peticiones de tu corazón a veces el dolor nos hace perder esta perspectiva a veces las ansiedades las preocupaciones las dificultades nos hacen perder la perspectiva del reino de Dios el reino no es pan no es comida no es bebida el gozo paz y justicia en el espíritu el gozo es parte del reino de Dios pero vuelvo a insistir no lo puedo provocar el hombre aleluya mire escuché esta expresión alguien lo escribió allí en internet lo rescaté de allí dice todos los ejércitos que ya se marcharon todos los medios de transporte ya construidos todos los parlamentos ya establecidos y todos los gobernantes que ya gobernaron colocados juntos no afectaron la vida en la tierra con tanto poder como aquella vida solitaria Jesús pero rebosante de gozo el gozo es la tónica del carácter divino por eso dijo os doy nueva de gran gozo el nacimiento de Jesús fue anunciado para que nos regocijemos bastenos recordar el día que nacimos de nuevo cuántos sintieron que ese día que nacieron de nuevo pesadas cargas cayeron del corazón pesadas cadenas fueron rotas la tristeza se fue la amargura se fue el resentimiento se fue el dolor el dolor se fue algo poderoso ocurrió en nuestras vidas usted y yo no lo podíamos explicar verdad pero lo sabíamos que algo nos había ocurrido algo nos sucedió el día que dijimos Jesucristo es el Señor algo sucedió algo pasó en nuestro interior y yo quisiera que eso se perpetúe en mí constantemente permanentemente por eso Lucas 15 7 dice Lucas 15 7 dice os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento entonces entendemos por este texto que el cielo es un lugar alegre el cielo debe ser un lugar donde debe haber mucho gozo o usted cree que los ángeles cuando el Señor los manda vienen de mala manera en el cielo hay gozo aquí lo dicen las escrituras cuando alguien viene al conocimiento de la verdad se arrepiente dice que habrá gozo en el cielo Jesús dijo en Juan 16 33 Juan 16 33 estas cosas os he hablado para que me tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo es decir que el Señor ya nos profetizó ya nos declaró que nosotros pasaríamos por momentos de aflicción por momentos de dolor pero que sin embargo debíamos recordar que el ya había vencido al mundo cuando entendemos que el Señor ya venció a este mundo que nos es hostil eso debe provocar gratitud gozo en nuestros corazones sabiendo que Jesús ya nos dijo que esto nos iba a acontecer no es nada nuevo Jesús es la fuente de nuestro gozo Él es la fuente de nuestro gozo Él es la fuente de nuestro disfrute mi hermano querido una vida que termina en la sepultura es una vida insípida y sin propósito usted cree que todo se termina cuando alguien lo entierran o alguien lo creman no ahí comienza otro tipo de vida esa persona no está muerta lo que quedó sin vida fue el cuerpo pero ese ser sigue existiendo toda vida biológica tiene frontera toda vida biológica tiene frontera y la identidad terrenal termina con el certificado de defunción nunca más se va a volver a usar ese ID por otra persona muere con usted pero no significa que su vida terminó ahí ahí concluyó una forma de vida debe provocar en nosotros un profundo gozo saber que nosotros seguiremos existiendo en presencia de Dios esa es la diferencia no podemos quedar prisioneros de las circunstancias temporales nosotros necesitamos mirar la vida con los ojos de Dios no solamente con los ojos naturales mi hermano si usted se pone a ver las noticias hoy día es todo maldad de cada 10 noticias 8 son malas no son cosas que nos alienten nos estimulen pero gracias a Dios que existe el Evangelio las nuevas de gran gozo las nuevas por eso Evangelio que significa Evangelio Evangelio significa buenas noticias a nosotros en Chile nos dicen los evangélicos o sea evangélico significa un portador de buenas noticias pero nosotros no lo vemos así usted evangélico si no te cree nadie por eso Jesús les dijo a los discípulos cuando volvían de la obra misionera contentos que habían tenido experiencias extraordinarias liberando demonios le dijo Jesús no regocijéis Lucas 10 20 no regocijéis que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos por eso que muchas personas se entusiasman cuando terminan y tienen logros y basan toda esa entidad en sus logros en sus capacidades en sus habilidades a quien conocen en cuantas letras tienen su apellido mi pregunta para ti es porque no tiene gozo que va a suceder si eso no está más no está más todos los logros en que vas a basar tu experiencia de vida mi hermano querido la vida que heredamos de Adán necesita ser crucificada con Cristo para que la vida de resurrección del Señor Jesucristo no sea concedida como única como única realidad espiritual la vida que tiene valor es la vida de Cristo en nosotros esa es la que nosotros necesitamos manifestar esa es la que necesitamos expresar esa es la que necesitamos evidenciar somos distintos por fuera somos iguales que el resto pero por dentro somos distintos porque el que vive dentro de nosotros es el que fluye no has tenido alguna vez la experiencia de que alguien le diga usted es distinto que hay en usted a ver te empiezan a investigar ¿no le pasó eso a usted? levante la mano a todos los que les pasó eso alguna vez que lo empiezan a investigar lo empiezan a mirar como usted usted no dice malas palabras usted usted no critica no lo he visto nunca fumar usted nunca lo he visto alcohólico usted siempre como que tiene una sonrisa tiene algo tiene algo no saben que es ese algo ¿verdad? por casualidad usted es cristiano amén yo sabía yo sabía que usted era distinto pero no somos distintos por nosotros mismos somos distintos por el Señor por eso mi hermano si alguien no nace de nuevo no va a entender nada de lo que yo estoy hablando no puede vivir la plenitud del gozo concedido por Cristo no nos va a entender no nos va a entender recuerde usted que el que está no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados tiene su mente entenebrecida su entendimiento cegado el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le alumbre la luz de Cristo ¿cómo usted le va a hacer entender lo que usted siente? ¿cómo lo explica? fue un hombre de noche donde Jesús de noche tardecito para que nadie lo viera y le digo Señor nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él eso le dice necesita nacer de nuevo necesitas nacer de nuevo y el brillante maestro del Sanedrín brillante no era cualquier personaje atención no era un loco por ahí que se le se le dispararon las neuronas o que tenía dos neuronas y una estaba dormida y la otra estaba muerta no era no era un loco era un tipo entendido en las escrituras eso le dice te es necesario nacer de nuevo ¿qué le dice este hombre maestro? ¿cómo yo siendo un hombre viejo me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? mira la reflexión brillante no entendía no entendía y es lo mismo cuando usted evangeliza a alguien por favor no espere que una mente entenebrecida cegada un entendimiento embotado pueda entender lo que usted le está hablando porque la escritura nos enseña que las cosas espirituales se disienen espiritualmente los carnales no pueden entender las cosas del espíritu o sea no puede su familia que no es cristiana no puede entender que usted todos los domingos venga para acá dos horas de camino porque no vas a la que te queda en la esquina y así tienes más tiempo libre y da dinero para la iglesia con lo cara que está la vida mujer como tú puedes hacer eso y como tú lo explicas necesita la intervención del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia de juicio y de pecado nadie va al médico a menos que tenga conciencia que necesita la intervención de un médico especialmente los varones tenemos una muela hinchada así andamos con la cara así no pero con una pastillita se arregla los hombres le tenemos terror a los médicos salvo los hipocondriacos que van vengo a verlo por si acaso entonces como usted hace entender Jesús le dice mira el viento sopla de donde quiere nadie sabe de donde viene ni a donde va así son todos los nacidos del Espíritu y Nicodemo tiene que haber quedado otra vez mirando para el cielo que me trató de decir Nicodemo maestro de la Escritura no sabía porque no había cuando Jesús le dice te es necesario nacer de nuevo se entiende que no había nacido de nuevo aunque dominaba las Escrituras dominaba el Lobos pero le faltaba el Rema la vida del Espíritu por eso que hay gente que se ríe de gente cuando se arrodilla levanta sus manos o llora o ministra a Dios porque no entiende nunca te burles de lo que no entiendes nunca te burles de una mujer que pasa aquí al frente y llora no digas esa mujer debe tener mucho pecado tú no sabes lo que Dios está haciendo nunca te burles de alguien que levanta las manos y llora en presencia de Dios porque tú no sabes lo que Dios está trabajando en el corazón de esa persona nunca te te burles de alguien que manifiesta el gozo la alegría esa mujer siempre anda contenta yo no sé qué le pasa siempre anda con una sonrisa como los hombres cuando un hombre que era amargado dice ¿de qué están hablando para oponerme? en todas partes hay amargados hermanos en todo el mundo hay gente resentida te compras un carro y no falta el que te rompe una manilla un vidrio tú no lo vas a disfrutar como yo no lo tengo tú tampoco lo vas a tener tú tampoco la cuestión es que tú no disfrutes no disfruta a él y no te deja disfrutar a ti mi hermano si no abrazamos la cruz si no volvemos a la humillación al altar no existe ninguna posibilidad de tener una vida verdaderamente espiritual necesitamos volver a recuperar lo que por alguna razón hemos dejado de lado mientras estábamos ayer en la intercesión en la mañana el Señor trajo a mí un recordatorio necesitas volver a sacar las cenizas y necesitas encender un fuego porque donde hubo ceniza es que hubo fuego pero un fuego que ya se extinguió un fuego que ya se apagó el fuego de ayer no te sirve necesitas volver a encender otro fuego necesitamos que arde el altar por eso Dios le dio orden a Israel que se prendía fuego en el sacrificio de la mañana y en la tarde había que sacar las cenizas y volver a encender el fuego necesitamos volver a restaurar el altar de la devoción de la entrega del compromiso que no te deje en la cama el frío ni el calor ni el cansancio la escritura dice tú crees o no crees a la escritura la escritura dice esto que Él da esfuerzo alcanzado y renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna si no tienes ninguna fuerza para levantarte el día de la oración pídele a Dios que te dé nueva fuerza pídele a Dios que te dé nueva fuerza Señor me abandonaron la fuerza pero tú eres mi fuerza siempre es un pequeño grupo al que Dios llama a la comunión a la intercesión a la devoción y Dios con ese pequeño grupo empieza a encender el fuego luego otros disfrutan de ese fuego pero no encienden su propio fuego cuando se gesta un hijo se une a su madre por lo que se llama el cordón umbilical el cordón umbilical sirve hasta que el niño nace una vez que el niño nace el médico lo corta y le da el trozo a la mamá para que ella pueda guardarlo si quiere como recordatorio pero a partir de allí anoche nosotros vimos un video le mostré un video a mi esposa como en un bote de la policía una mujer de una isla tienen que haberla sacado iba a dar a luz y dio a luz en medio del bote en medio de alta mar y el policía le hacía unas fricciones en la espalda porque el bebé no lloraba y el policía haciéndole masaje en la espalda para que llorara amén aleluya y ahí el policía haciéndole el masaje y de repente y se lo pasó a la madre si lo asusté yo perdóneme hermana por mis gritos ahora imagínese a partir de ese día ese bebé tiene que llorar o gesticular o quejarse para hacerse entender ahora ya no depende del cordón umbilical depende de lo que él hable y del afecto de la madre de la preocupación de la madre por él hay gente que tiene 50 años y anda buscando a quien enchufarle el cordón todavía viven de la oración de otros viven de la dedicación de otros viven de la entrega de otros pero ellos jamás levantaron un altar para Dios jamás encendieron un fuego de la devoción por eso no valoran por eso no aprecian por eso no tienen en alta estima lo que le ha costado a otras generaciones porque son como no saben el costo da lo mismo les pregunto a todos los trabajadores de aquí que son muchos usted siempre siente gozo de levantarse el domingo o de perdón el día lunes martes miércoles jueves viernes a las 5 de la mañana para ir a trabajar siempre saltan de la cama voy a ir a trabajar gloria a Dios aleluya no importa voy a ir con miles de vehículos al lado que no me dejan avanzar pero no importa gloria a Dios aleluya y usted se levanta va a ir a trabajar igual porque no no sucede lo mismo para la oración no estoy cansado el pastor tiene que entender Dios entiende le pregunto ¿cómo se llama el Dios que usted sirve? a veces tengo la sensación y perdónenme los que me siguen en la cámara me voy a sentar aquí a veces tengo la sensación que Dios se parece mucho a mí porque a Él le gustan las mismas cosas que a mí me gustan Dios tiene que entender soy humano tengo debilidades me canso no entendimos que el Evangelio es sobrenatural que todo lo que necesitamos para servirle a Dios Él lo provee la cama te puede proveer descanso pero no te puede proveer el sueño la cama puede hacer descansar los huesos pero no el alma y vaya como el alma nos despierta Jesús dijo que el día de reposo no es un día el reposo es una persona ¿tú crees que todos los domingos yo salto de alegría de la cama para ir al culto? hay veces que me arrastro me levanto con cero gozo me obligo perdona que sea brutalmente honesto pero entendí que Dios se lo merece pero entendí que Dios se lo merece porque lo amo querido intercesor si no vas a poder estar por alguna razón delegalo no dejes el muro con grietas háblale a alguien busca a alguien que te reemplace hay una orden que Dios le dio a esta casa hace muchos años de tener un muro 24-7 y ese muro siempre tiene que estar con un altar con fuego encendido y el que está ahí tiene que selarlo tiene que selarlo tiene que ver que haya fuego todos los días todo el día todos los días todo el día las 24 horas al día 7 días de la semana 365 días del año así haya frío así nieve así haya lluvia porque muchas personas han sido salvas por causa de ese altar porque muchas respuestas a la oración han venido porque allí hay gente que está arrodillada llorando y gimiendo delante de Dios salva a los perdidos Señor toca a esta persona alcanza a este Señor trae respuesta a aquel a esas personas no les sobra el tiempo pero han entendido que su tiempo depende de Dios cuando naciste de nuevo Dios te dio un nuevo certificado de nacimiento escrito con la sangre del Cordero por eso debemos regocijarnos en la alegría de la salvación como el más grande motivo de tu felicidad el mayor motivo de gozo de tu alma de tu ser espiritual tiene que ver con que Dios nos alcanzó Dios Dios se hizo hombre debes disfrutar de tu salvación debemos disfrutar del hecho de ser hijos de Dios de saber que he sido perdonado amado aceptado cuando cuando fui rechazado abandonado o dejado no importa quien fue tu mamá o quien fue tu papá en el plano natural ya pasó eso ya no lo puedes cambiar pero ahora tú tienes un padre que es bueno que nunca te ha abandonado que nunca te ha dejado que nunca lo hará te dijo que estaría hasta el fin del mundo contigo por eso por eso que la nueva criatura sin gozo es un falso testimonio del evangelio mire mi hermano tome a una persona que nació de nuevo por la gracia de Jesucristo póngalo en cualquier situación en cualquier circunstancia y usted verá como él aprenderá a regocijarse en el Señor Pablo dijo he aprendido a contentarme cual sea mi situación sé vivir en la abundancia y también sé vivir en la escasez y para ambas he sido preparado el Señor me ha permitido por su gracia comer en hoteles de seis tenedores no de verdad los hoteles se distingue por tenedores los restaurantes perdón los restaurantes por tenedores los hoteles por estrellas he dormido en hoteles de cinco estrellas y he dormido en hoteles estrellados he comido con gente riquísima que tiene mucho dinero y he comido con una persona un campesino pobre en el piso de suelo y en ambas lo he disfrutado para aquellos que nunca le celebraron un cumpleaños déjeme decirle que mi primer cumpleaños del que yo tengo memoria que lo celebraron fue el que yo mismo me hice tenía 21 años de verdad usted se ríe pero es cierto mi esposa está aquí presente ella sabe yo me celebré el cumpleaños me compré como trabajaba el bizcocho y me canté happy happy verde to me happy verde to me happy verde to me estoy relajando como diría un hermano dominicano me canté el cumpleaños feliz sabe que me gustaba mi hija cuando estaba pequeña cumplió su primer año le compramos un bizcocho y nosotros siempre querer ordenadito pensando en que la niña va a comer el bizcocho como nosotros lo comemos con la cuchara cierto con el tenedor y llevándolo pulcramente a su boca como usted lo hace pero lo primero que hizo metió la mano cuando alguien es pequeño así no tiene mucho no respeta mucho el protocolo yo he visto algunos hermanos cuando comen ahí cuando están jugando dominó y están comiendo el pollo y el arroz el pobre pollo el hueso el pollo que ha blanquito hermano blanquito y comen con una alegría yo digo eso que es natural debería ser reflejado en el mundo espiritual disfruta al Señor disfrutemos de su gracia disfrutemos de su favor disfrutemos de lo que Dios nos ha regalado disfrutemos de todo lo que Dios nos ha entregado disfrutemos de tener una familia disfrutemos de tener hijos disfrutemos de tener un esposo un esposo disfrutemos de los nietos disfrutemos caminar disfrutemos ver disfrutemos oír disfrutemos escuchar disfrutemos El templo que Dios nos ha regalado Disfrutemos la palabra Disfrutemos la economía Sea mucha o poca Disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado Porque es un regalo de Dios Dice el Salmo 35 Porque un momento será su ira Salmo 35 Porque un momento será su ira Pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Aleluya Lutero escribió estas palabras Dijo el cristiano Debe ser una doxología viva Para entender lo que Lutero dice Es importante entender ¿Qué significa doxología? Doxología se usa para indicar La propiedad de dar gloria a Dios Es decir, el cristiano debe ser Tener la característica De dar gloria a Dios En todo lo que hace Lo que quiera que usted haga Usted no trabaja Usted no trabaja para la empresa Usted trabaja para Dios en esa empresa ¿Me hago entender? Cualquiera sea la empresa en la que usted trabaje Cualquiera sea Cualquiera sea la profesión que usted ejerza O el logro académico que haya tenido Todo eso es para darle gloria a Dios Usted no trabaja Usted no trabaja por dinero Usted trabaja para traerle honra a Dios Porque no hay dinero en el mundo Que pueda pagar lo que usted hace El hombre le asigna un salario 15 dólares 14 dólares la hora Eso se lo asigna el hombre Pero Dios no le asigna el valor a eso El mismo valor Dios le asigna otro valor Por eso que cuando vengo aquí Yo quiero dar lo mejor para mi Dios Si vamos a cantar Y adorar Hacerlo bien Detrás de estos hermanos Que usted ve aquí Detrás mío Hay mucha dedicación ¿Cuántas veces le salió Una alabanza a la primera? Casi nunca ¿verdad? Muy pocas veces ¿verdad? ¿Cuántas veces nos equivocamos del tono? ¿Qué sucedió? Dejó de funcionar el bajo Pero no dejamos de adorar Pablo y Silas están en la cárcel No tienen ninguna razón para adorar Han sido golpeados Han sido puestos injustamente en una cárcel Y sin embargo Y sin embargo Sin tener ninguna razón aparente para adorar Levanta sus manos Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Porque como dijeron los jóvenes hebreos El Dios a quien servimos Puede liberarnos Pero si aún no nos libera Pero si aún no nos libera No adoraremos tu estatua Al único que levantaremos nuestras manos Al único que levantaremos nuestra voz Delante del único que nos arrodillaremos Delante del todopoderoso El Shalai El Shalai El Shalai Adonai Elohim Yahweh Así en medio del dolor Así en medio del proceso que estés viviendo Me conmovió Me conmovió mucho ¿Qué te interesa la vida espiritual de tus hijos? ¿No sabes lo que me ha dado tristeza? Que por donde voy Encuentro adolescentes dañados Con depresión Con penas Con tristeza Con angustia Con angustia en sus ojos Y en sus almas En sus corazones No sabiendo ¿Por qué Viven lo que viven? A esos adolescentes Quiero decirle A esos teenagers Quiero decirles Que no necesitas entender Todo lo que estás viviendo Necesitas entender esto Que Dios Te guardará En todas las etapas De tu vida Y cuando tú lloras Él está allí Contigo Para consolarte Él está allí Para bendecirte Él va a pasar un día Se va a llevar esas penas Se va a llevar esas tristezas Porque son parte De tu crecimiento Son parte De tu desarrollo Y a los padres Quiero decirles Que tienen hijos teenagers Que no están enfermos Son etapas De la vida Procesos Que ellos tienen que vivir Para que aprendan A conocer Su vida Y aprendan A conocer a Dios Oren por sus pastores De jóvenes Que Dios Levante muchos muchachos Y a ustedes Los que son más jóvenes Que ustedes ya no son teenagers Ustedes ya Tú ya no eres un teenager Pero todavía te queda algo Porque ser teenager Es hasta como los 25 Andrew ya Ya tú no eres teenager Ya tú eres un joven Marcos Joshua Les quiero encargar Con la ayuda del Señor Que se ayuden A sus hermanos Más pequeños Cuídenlos Ámenlos Acuérdense Cuando ustedes Eran teenagers Las cosas que vivieron Las lágrimas Que lloraron Cuando no se No se entendían Por qué les pasaba Lo que les pasaba Recuerda que a veces Lloraban sin razón Pareciera ser Que no había razón Para llorar He trabajado Muchos años Con adolescentes Pero ya los adolescentes Me ven a mí Como viejo Yo le dije a los jóvenes Ese día Yo amo ser pastor Amo ser pastor Lo amo profundamente Y agradezco a Dios Ser pastor Que Dios me haya escogido Para ser pastor Que Dios me haya elegido Para ayudar A gente Pero he podido Consolar a gente Porque En mis más Profundas tristezas En mis más Profundas penas Dios me consoló Me enseñó Una vida De dependencia De Él A depender De Dios No predico esto Solamente Porque lo he pasado Bien toda la vida Sino porque En los momentos De dolor Aprendí lo que es El gozo Y ese gozo Calmó mi dolor Calmó mi pena Calmó mi angustia Calmó el alma Afligida Padre No desesperen Oren por sus hijos Oren por ellos Enciéndanle El altar Allí Delante de Dios Dice Señor Revélate a mi hijo Revélate a mi muchacho Revélate Señor Tú no me diste Mi muchacho Para que se pierda Ni en las drogas Ni en el alcohol Tú me diste Un muchacho Para que sea Un ministro tuyo Que sea para la gloria Tuya Reclámaselo a Dios Pídeselo a Dios Levanta un altar Para Dios Levanta un altar Allí Dile Señor Dame estos muchachos Dame los jóvenes Dame los Dame los Señor Dame corazón Para ellos Dame corazón Para entenderlos Hijo Hijo yo no sé Por lo que tú Estás pasando Pero hay algo Quiero decirte Te amo más allá De las circunstancias Que estés viviendo Te amo Eres un hijo amado Tú eres un hijo Que Dios me regaló Dice la escritura Finalmente Que cuando una mujer Va a tener un hijo Llora Y sufre Pero cuando el hijo Nació Se olvida del sufrimiento Y viene el gozo De haber traído Un hijo a la tierra Que vuelva el gozo Al servicio de Dios Que vuelva el gozo En la adoración Que vuelva el gozo En la intercesión Que volvamos a encender El altar Donde un día Nos arrodillamos Llorando Por horas Por horas Por horas Todas las generaciones De personas nuevas Que han llegado En los últimos tiempos No saben los procesos Que esta casa ha vivido Y lo que han sufrido Y lo que han llorado Somos los antiguos Que debemos recordarle Las obras de Jehová De por qué somos tan celosos Con la casa de Dios Por qué selamos el altar Por qué selamos Y decimos No dejemos Que el fuego se apague No dejemos Que el fuego se apague No dejemos Que el fuego se apague En el altar Por qué Porque hay una orden Perpetua del Señor Y esa orden Dios No la ha cancelado Sigue selando esta casa Diciendo Vuelve Vuelve a encender Vuelve a encender Enciende el fuego Enciende el fuego Que no falte el fuego Que no falte el aceite Eso es lo que entiendo Del celo de mi pastor Eso es lo que yo he recibido De mi pastor Andrés Cela el fuego Cuida el altar Cuídalo Céralo Cela la obra de Dios Cela los hombres de Dios Porque somos de Dios Somos de Dios Tenemos que volver a Dios Abrazarnos a la cruz No dejar nunca de la cruz Abrazados a la cruz Ahí donde muere la carnalidad Donde mueren los sueños personales En la cruz muere todo lo nuestro Toda ambición Todo deseo De ser De ser reconocido En la cruz muere todo Abrazados a la cruz No importa lo que los demás digan No importa lo que Usted esté escuchando En otros lados Importa lo que Dios Le habló a esta casa Importa lo que Dios Nos dijo en el pasado Y debemos recordarlo Hasta que Dios No cambie la palabra Seguiremos en eso Celando a la casa de Dios Devolvernos a Dios Pero con gozo No puedes volver amargado Hay que volver a hacer Las cosas con gozo Amén Padre Gracias te damos este día Gracias por tu generosidad Por tu amor Y tu bondad Gracias por amarnos Gracias por recordarnos Señor Las cosas sencillas Del Evangelio En que parte del camino Abandonamos La cruz Abandonamos Abandonamos El altar Abandonamos La devoción La entrega Estamos tan ocupados Señor Corriendo de un lado A otro Levantándonos temprano En la madrugada Y acostándonos Tarde en la noche Rendidos Agotados Y yo entendí Padre Como me enseñó Mi pastor Que Dios Dios no cansa Su pueblo Dios le da descanso A su pueblo Por lo tanto El problema no está en Dios El problema está en mí No puedo estar tan cansado Como para no levantarme temprano O el turno que me corresponde Orar Padre Glorificate Este día Tu nombre Sea reconocido Y exaltado Venga tu reino Sobre nosotros Hágase tu voluntad Cúmplase tu propósito En nuestras vidas Y en nuestros corazones Oro Por los que están viviendo Procesos Que no se comprenden Que aturden Oro por aquellos Que están viviendo Momentos De tristeza De dolor Por aquellos que Por distintas razones Están pasando Por un desierto Te quiero decir Querido hermano Querida hermana Si estás en el desierto Que estás aquí O estás A través de alguna De las plataformas Donde se transmite Esta reunión O lo verás En el futuro Un desierto No es malo Cuando hay propósito Porque el desierto Israel vio La grandeza de Dios Israel vio Una roca Que le daba agua Y lo seguía Israel vio Una nube Que los protegía Del calor Una columna De fuego Que los protegía Del frío Maná Que caía Diariamente Ropa Que no se envejecía Calzado Que crecía Con ellos Por eso digo El desierto No es malo Cuando hay propósito Porque lo que Dios Está haciendo Es formar el carácter De su Hijo En nosotros Padre Venga a tu reino Bendiga Esta casa espiritual Y a todos Sus ministros Desde los más Pequeñitos Hasta el mayor Todo hombre Joven Niño Anciano Mujer Pueda recibir La impartición De su gracia Para vivir En este tiempo Que nos ha correspondido Vivir Tú dijiste Si nos diste una promesa Que no nos dejaría Huérfanos Enviarías Otro consolador El Espíritu Santo Y yo ruego Que el Espíritu Santo Nos haga saber Y nos recuerde Las palabras Que tú nos has hablado Y nos hagas saber Todo lo que ha de venir Fortalece a los débiles Fortalece a los que están Cansados y agotados A los que han perdido Señor Las ganas de seguir Infunde aliento Señor Infunde aliento Sopla aliento De vida Sobre ellos Sopla Espíritu Santo Sobre su vida Y a nosotros Danos la gracia De seguir sirviéndote Con gozo Con alegría Y con sencillez De corazón Los que están enfermos Como ya hemos hablado Se han levantado Por la bendita palabra De Dios Y en el poder De Jesucristo Estamos sanos Por esa palabra Que tú nos has enseñado A ti La gloria La honra El honor Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Y amén Aleluya Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.